Consulado Abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero, por el doctor Antonio Mesa Estrada. ¿Qué papeles debo de llevar siempre en caso de ser inmigrante en Estados Unidos? Si eres inmigrante y vives en Estados Unidos, en cualquier momento alguna autoridad puede pedirte que te identifiques, debido al endurecimiento de las políticas de Donald Trump, por lo que estos son los documentos que debes portar para que puedas probar tu identidad. Cualquier inmigrante indocumentado puede presentar documentos que avalen su identidad ante las autoridades. Es fundamental que todas las personas que se encuentren en esta condición porten siempre consigo su pasaporte, la matrícula consular o la licencia de conducir. Por otro lado, los menores de edad que nacieron en Estados Unidos deben presentar siempre su certificado de nacimiento. Asimismo, algunas de las identificaciones que pueden presentar los ciudadanos nacidos en territorio estadounidense, sus hijos y los extranjeros naturalizados son licencia de conducir, tarjeta de identificación, pasaporte estadounidense y tarjeta pasaporte. Los jóvenes indocumentados protegidos por el DACA deberán presentar siempre su credencial de autorización de empleo o la licencia de conducir. Finalmente, para quienes cuentan con visas temporales, se les recomienda presentar su licencia de conducir, la tarjeta de identificación o el pasaporte con el visado en caso de no tener los dos anteriores. La recomendación más importante es nunca presentar documentos falsos y no firmar ningún documento sin la asesoría legal previa. Para hacer contacto con el Dr. Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa, también en Twitter en arroba Antonio Mesa E y por correo electrónico en la dirección antoniopunto mesa, puntoestrada, arroba gmail punto com.